En Valledupar se llevó a cabo la décima jornada de la estrategia Todos Pal Barrio, liderada por la Oficina de Gestión Social, beneficiando a más de 200 personas en Vadillo. Los servicios ofrecidos incluyeron cuidados de salud, apoyo psicosocial, verificaciones en programas institucionales y promoción de hábitos saludables, fortaleciendo las capacidades de las comunidades rurales. Más de 200 personas se beneficiaron al recibir la atención en 1.724 servicios, que incluyeron cuidados en salud, apoyo psicosocial, verificaciones en programas institucionales y promoción de hábitos y estilos de vida saludables incluso. Estas actividades fortalecen las capacidades de las comunidades rurales, llevando soluciones integrales a sus necesidades. Seguimos sumando servicios y con ello interviniendo cada una de las comunidades y rincones del municipio de Valledupar, cumpliendo con las directrices del señor alcalde en colaboración a la gestora social del municipio. Esta vez en nuestra décima brigada aquí en el corregimiento de Vadillo, fortaleciendo capacidades e interviniendo psicosocialmente y en garantías de derechos con entidades que suman obviamente esta brigada. Seguimos de corazón y de primera. Yo soy Ennio Antonio Rodríguez González, de la comunidad histórica de Vadillo. Estas actividades son muy importantes para los pueblos, para el sector rural. Nosotros necesitamos acompañamiento también de las instituciones municipales, departamentales y nacionales. De igual forma, por eso estoy aquí, para acompañarlos a mi corregimiento, al municipio, en todas estas actividades que me parecen excelentes. Ojalá se repitan lo más pronto posible. Siquiera unas tres o cuatro veces en el año, es muy importante. Es tiempo de volver a Mercabastos para comprar a precios muy bajos todos los productos de la canasta familiar. Queremos invitar a toda la ciudadanía vallenata a que vengan y nos visiten a la central mayorista de abastos de Valledupar, Mercabastos, donde estamos prestos para brindarles las mejores condiciones, los mejores productos de la canasta familiar y productos de la región. Estamos aquí, listos y prestos, dispuestos para ustedes. Venga, nos estamos esperando. Frutas y verduras frescas, plátanos, yuca, ñame, banano, artículos de aseo y mucho más. Mercabastos, la central mayorista de abastos de Valledupar.